El tiempo se hizo viejo Con tanta prisa va, con prisa mundana, parodiando eternidad Días dando vueltas, siempre a subir o bajar Sin saber con certeza si el carro se va un tobogán Cada instante, a veces un rato feliz final El mundo, con su cotidianidad Es la semilla, verdades que callamos Y el coraje, que nunca enseñamos Somos y hacemos, encontramos y escondemos Damos y quitamos, juramos y engañamos Vivimos, amamos, cerramos como humanos Pero ahí siempre está la mano La mano de un hermano La mano amiga La sonrisa, alegre necesidad Gran palabra cruza, paracito Rima un poco con justicia social Es la semilla, verdades que callamos Y el coraje, que nunca enseñamos Es la semilla, verdades que callamos Y el coraje, que nunca enseñamos Y el coraje, que nunca enseñamos